Saludos amigos, saludos, saludos, saludos. Vámonos ahorita rumbo a San José, California, porque tenemos una comida esta tarde. Hola, ¿qué tal? Somos tus amigos de Alfa 7. Y queremos mandarle un fuerte saludo a Ambrosio y a su hermana Maxi Cárdenas. ¿Hasta Meritito dónde? A Las Vegas, Nevada. ¡Eso, compadre! ¡Saluditos! Que cumplió años hace unos días. ¿Otra pasada? Sí, vamos. Quédate más, señor, ¿cómo hago? Ah, ok. ¿No? ¡Una chica, sabiduría! A ver. Ya voy, ya voy Ssssss Aquí Nosotros estamos de fiesta A ver que hay aquí Ssss Tengo que pique Tengo que pique Ay Tengo una vez de virre Ya me ha ganado Oh Que tiene diferente uno al otro Nomás porque estamos en elote A mi y el mando Este tiene el tomate y elote Y este nada mas el pollo y el cilantro Lo que tiene es el tomate Yo no soy de mate Yo no soy de huevo Vamos a hacer Vamos a hacer ¿Tú lo hiciste Yuli? Claro El pastel no lo hice yo Pero el celeste Ok Está chido Está chido Estamos aquí en la casa de Yuli En San Jose California Nos vino a festejar nuestros 30 años Con un sabichón Dos diferentes Uno con mango Y uno con tomate Como los llamarías Yuli Aquel es ceviche de Blanco y rojo Blanco y rojo Que? Quebramos la cabeza Es muy rico Aquel tiene toques de mango Tropical No está muy rico No mas que Y tu no vas a querer de esto? A ti no te gusta esto? Va a ser una lucha No te gusta Que? 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 Un saludo Un saludo No, no es el saludo El 2008 El orgullo mismo fuente Igual va a dar Este es el que Es que Te vas a hacer Te vas a hacer Las románticas Por la nueva La llamamos Es la que yo entiendo algo y después los dibujos muy culpables, el afortunado pero decimos que un top 5 y ganaste 4 ni cariño ni record ¿Dónde es la mezcla? Alvarito y la producción nueva la tenemos ahí la grabamos solo, grabamos una de Miguel, que bonita una que acaban cantando en el que a mi clor y yo tratamos a... y le dijeron si iba a hacer nada se vino y soy se da al más preciso, ¿verdad? fuerte, fuerte al más preciso el grupo y lo máximo ¿Yuny? ¿Una bolita? ¡Claro cual quieres! lo más para el video así sale así sale todos los pelos continuando con los festejos de los 30 años de los 7 estamos aquí con Juli Camacho en su casa aquí en San José consiguió este de teito después de comer un cevichón este pastelito que vamos a prender las velitas y caldar las mañanitas no ahí quedan aquí están los cerillos pero no sé cómo les vas a prender aquí, aquí iniciamos el festejo hoy 27 en 2022 iniciamos el festejo 27 dijiste hoy 27 abrazo ja 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 abrazo otra vez estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser cumbre años te las cantamos aquí ¡oh! a la madre sople, sople licenciado venga pa venga el deseo Ya lo pechó ¡Goooo! No lo ven a apujar, eh No lo ven a apujar Que le muerda Que le muerda Que le muerda Acá yo lo agarre, eh Que le muerda Ahí está Vamos No ¡Ay! Que le muerda ¡Precisa! ¡Ese! Que le muerda Que le muerda Vamos a cuidar no pasa nada pa dale no no pasa nada que le muerda no puedes te lo arrimo llegues bien te aposo duro ves que no te paso ni no apartesela porque se la aparta yui no esta de esta parte de esta parte mande a su servicio mimi mimi tu panza las patas bravo 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 hola valida una de cada una de cada es que Yuli no vio yon estuvo alli jaja pongan esto lo thinking hay 2 juntos 1 un hijo te hay uno Saludos muchachos, saludos a toda la raza que sigue la página de Alfa 7 Saludos muchachos, saludos a todos los muchachos que no nos mirábamos, pero aquí estamos es de Meretito, Michoacán ay, muy bien ay, cambié ay, cambié ay, cambié ay, que nos dicen lo mismo ay, que nos dicen lo mismo muchas gracias, gracias vamos a tomar tu capa? sí, no dos, tres, cinco dos, tres, cinco dos, tres, cinco ¿qué tal amigos? gracias por llegar hasta este momento, hasta este vlog número 80 y los saludo desde aquí, desde por la, en la casa de Ramiro y Perita, quiero mandar saludos para Anulfo Cuevas y a Mexican Radio, gracias por comentar y por regalarnos ese like ahí en este vlog, amigos, síganse suscribiendo, compartan, ya saben, necesitamos llegar a más y más suscriptores, sus amigos de Alfa 7, nos vamos al ratito, mañana viernes, nos presentamos en esta parte de, vamos para Aidajo, este fin de semana y vamos para, regresamos aquí a Portland y nos volvemos a Aidajo, nos gustan las emociones fuertes, cuídense mucho, saludos, hasta la amarguía, a doña Chayito, con Treras también, por su cumpleaños número 60 y 70 y algo 70 y algo, me parece que cumplió hace, hace poquitos días, hace 2, 3 días fuerte abrazo para ella, cuídense mucho, que Dios los bendiga, saludos de 7 minutos, saludos de Alfa 7